Hola compañeros, desde La Iguana en su Piedra los invitamos a participar en la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes por sus crímenes cometidos durante sus sexenios. Es importante que salgamos a votar este 1 de agosto para que la impunidad y la corrupción sean castigadas. 30 años de gobiernos neoliberales no hicieron más que sangrar al pueblo de México. Este 1 de agosto votemos sí al juicio.